Tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Al tomar en cuenta el artículo 19 de la ley del organismo judicial, somos del criterio de que efectivamente este derecho le es inherente y le asiste. Aceptamos como tribunal y por unanimidad de conformidad memorial y los argumentos manifestados por el abogado Mario René Cano Gutiérrez, se acepta el presente recurso de apelación especial, perdón, el presente recurso de apelación y como consecuencia se tiene por aceptado el desistimiento total, quedando debidamente notificados los sujetos procesales de este desistimiento y se procede directamente con la tramitación que en derecho corresponde. Quedan debidamente notificados, esta sala se fundamenta en los artículos 1, 12, 154, 203, 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 12, 19 de la ley del organismo judicial y para tal efecto quedó en audio la presente audiencia, deberán ser notificados a los que están presentes, los que requieran de la presente acta, quedan debidamente notificados, que pasen muy buen día. Gracias. Gracias.